Debían de condenarte Por herirme sin razón Enterrándome en el alma El puñal de tu traición Enterrándome en el alma El puñal de tu traición Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tu verás Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tu verás ¡Venga la casa! Debían de condenarte A la pena capital Por matar mis ilusiones De una manera brutal Debías ir a la cárcel Y morirte de ansiedad Para así poder vengarme De tu impudica maldad Para así poder vengarme De tu impudica maldad Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tu verás ¡Venga la pagarás! ¡Venga la pagarás! ¡Venga la pagarás! Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tu verás ¡Venga la pagarás! 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 Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tu verás Ya la pagarás Ya la pagarás ¡Venga la pagarás! ¡Venga la pagarás! ¡Venga la pagarás! ¡Venga la pagarás! ¡Qué arte! ¡Kika Edgar! Gracias. Muchas gracias, Kika. Maestro, muchas gracias. Te quiero y todo el mundo te queremos. Gracias. ¡Bravo! Demasiada como para tan poco aplauso. Ayula.